El contenedor de riesgo biológico El contenedor de riesgo Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico 10 segundos para la inserción 5 segundos Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¡Suscríbete al canal! ¡Activando drone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los atacantes están asegurando el contenedor. Los atacantes aseguraron el contenedor. Fracaso de la misión aliada. Los atacantes aseguraron el contenedor. 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 Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ¡Recargando! Queda el último atacante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Solo faltan 15 segundos Equipo acaba en 10 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Eseo Comenzarios En 어머первos Aguér MG En Engadera .... Y